hermanos, Puno no es el Perú. Con la presencia militar en Puno y más aún luego de la frase de la mandataria Puno no es el Perú, el disgusto entre los ciudadanos ha aumentado. Según cifras oficiales, hay 25 muertos en la última quincena en ese departamento, siendo el más castigado por la represión. En Juliaca, el 6 de enero, murieron 19 personas. Casi todas fueron asesinadas por disparos hechos por las fuerzas de seguridad. Puno no es solo parte del Perú, sino una de sus cunas. Tenemos que proteger la vida y la tranquilidad de los 33 millones de peruanos. Puno no es el Perú.